Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Academia Hub, a este nuevo vídeo de lengua, en este caso de análisis sintáctico, en el cual vamos a explicar en 10 sencillos pasos cómo se analiza sintácticamente una oración simple. Se trata de 10 pasos a seguir, una metodología a seguir, que si la lleváis a cabo podéis analizar sintácticamente cualquier tipo de oración simple que se os presente. Empezamos con el primer paso, que es leer y entender detenidamente la oración. Debemos conocer el significado de cada una de las palabras que aparecen en la oración, así como lo que nos quiere decir con esa oración. Si es necesario, utilizaremos hasta el diccionario para buscar las palabras que no entendamos. O sea, no se puede analizar sintácticamente algo que no entendemos. El segundo paso es buscar el verbo. El verbo es la palabra más importante de la oración. Nunca puede faltar en ella. Si no hay verbo, no hay oración. ¿Y cómo podemos localizar el verbo? Pues el verbo es lo que sucede en la oración. El verbo indica la acción que sucede, la actividad que se realiza, lo que ocurre. Por ejemplo, en la oración, tu amiga escucha la radio, ¿dónde está el verbo? Pues el verbo, la única palabra que aquí indica acción, que indica algo que está sucediendo, no es ni tú, ni amiga, ni radio, ni la, sino es escucha. Escucha, escucha. Esa es la acción de escuchar. Esto es el verbo. Una vez que tenemos el verbo, el tercer paso es buscar el sujeto. Lo vamos a reconocer en la oración porque el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, si tenemos la oración anterior, tu amiga escucha la radio, podemos hallar el sujeto preguntándole a la oración, ¿quién realiza la acción de este verbo? ¿Quién escucha la radio? Pues tu amiga. Pues tu amiga es el sujeto. No siempre, no siempre se le pregunta quién. Bien, cuando el que realiza la acción es una cosa, en vez de una persona, preguntamos qué. Por ejemplo, me encantan las ciudades. En este caso, si preguntamos al verbo encantan, al verbo encantar, ¿quién te encanta? No encontramos rápidamente el sujeto porque es una cosa, son ciudades. La ciudad es una cosa, no es una persona. Entonces tenemos que decirle, ¿qué te encanta? Te encantan las ciudades. Sujeto. Como vemos, y es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de identificar el sujeto, el sujeto concuerda en número y persona con el verbo. En este caso, tu amiga es tercera persona del singular y el verbo está en tercera persona del singular. Ella escucha. En este otro caso, el verbo está en tercera persona del plural y las ciudades es tercera persona del plural. Ellas encantan. Las ciudades encantan. Como vemos, concuerdan en número y persona. El cuarto paso es buscar el predicado. ¿Qué es el predicado? Pues el predicado es todo lo que realiza el sujeto y está formado por el verbo más todas las palabras que le acompañan. Vamos a verlo con el ejemplo Tu amiga escucha la radio. Hemos dicho que tu amiga era el sujeto, que escucha era el verbo, por lo tanto, escucha forma parte del predicado. ¿Y qué más nos dice esta oración sobre el sujeto? Pues que lo que escucha es la radio, por lo tanto, vemos que acompaña al verbo, vemos que nos está diciendo más cosas que realiza el sujeto, en este caso tu amiga, por lo tanto, forma parte del predicado. Ya tenemos por un lado el sujeto, que es quien realiza la acción. Por otro lado tenemos el predicado, que es la acción que ese sujeto realiza, con el verbo y los acompañantes. Vamos al quinto paso, donde vamos a analizar los elementos que componen el sujeto. El sujeto siempre está formado por un núcleo, más unos complementos que pueden o no estar. Es decir, con sólo una palabra, con sólo el núcleo, ya puede haber sujeto. Por ejemplo, en la oración, Raquel escucha la radio, vemos como en este caso quien realiza la acción es Raquel, que es el sujeto y está formado por un solo nombre. En esta otra oración, ella escucha la radio, vemos en este caso que quien escucha la radio es ella, que hace la función de sujeto y en este caso no es un nombre, sino es un pronombre. Tanto ella como Raquel es el núcleo del sujeto, en este caso coincide con que sólo hay una palabra, que es el núcleo, que es el sujeto. Pero, en otras ocasiones, el sujeto está formado por lo que se denomina sintagma nominal o grupo nominal, el cual puede estar formado por un determinante más un núcleo, que por ejemplo es un sustantivo, un nombre, como, por ejemplo, en la oración, Tu amiga escucha la radio. Vemos como el núcleo, Amiga, el sujeto es tu amiga y esta palabra es tú, que es un determinante posesivo. Pues aquí tenemos un sintagma nominal, que está formado por un determinante más un sustantivo. El sintagma o grupo nominal también puede estar formado por un determinante más un núcleo sustantivo más un complemento del nombre adjetivo. Por ejemplo, en la oración, Tu amiga bella escucha la radio. En este caso, quien escucha la radio es Tu amiga bella, que es el sujeto, y a su vez, el núcleo es Amiga, que es la persona que realiza la acción, que va acompañada de un determinante posesivo, Tú, de un núcleo, que es Amiga, que es el sustantivo, y un complemento del nombre de este nombre Amiga, que es Bella, que en este caso es un adjetivo, que hace la función de complemento del nombre. Y por último, también puede estar formado por un determinante más un núcleo sustantivo más otro complemento del nombre, que en este caso sería otro sintagma o grupo nominal. Por ejemplo, Tu amiga del colegio escucha la radio. Aquí tenemos que el verbo es Escucha, ¿Quién realiza la acción de escuchar? Pues tu amiga del colegio, que es todo el sujeto. Dentro del sujeto, tenemos que el núcleo es el sustantivo Amiga, que va acompañado de un determinante, en este caso, Tú, un núcleo, que es Amiga, como hemos dicho anteriormente, y un complemento del nombre, que es un grupo nominal, que a su vez está formado por colegio, que es el núcleo, y del, que es el determinante artículo, contracto, del, que está formado por la preposición de, y el artículo determinado, el. También puede ocurrir que el sujeto no aparezca en la oración. Bien, porque ya lo conozcamos, y por lo tanto no es necesario repetirlo. Por ejemplo, en la oración, escuchaba la radio. En este caso tenemos el verbo, que es escuchaba, que es la acción de la oración. Escuchaba la radio, es el predicado, y el sujeto no se encuentra, por lo que se denomina sujeto elíptico. Y en estos casos, lo que se hace es que se indica, entre paréntesis, el pronombre personal que puede realizar la acción, que concuerde en nombre de persona con el verbo. En este caso puede ser tanto ella, él, o yo. Ella escuchaba la radio, él escuchaba la radio, o yo escuchaba la radio. Esto sería el núcleo del sujeto elíptico. Seguimos avanzando, y una vez que hemos analizado el sujeto, el sexto paso consiste en analizar el predicado. Para analizar el predicado, lo primero que tenemos que ver es si se trata de un predicado nominal, o de un predicado verbal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues es muy sencilla, el predicado nominal es aquel que está formado por los verbos copulativos, que son ser, estar, y parecer. Y el predicado verbal es aquel que se forma con los verbos no copulativos, que son todos los demás, como por ejemplo jugar, cantar, y los miles de millones de verbos que existen. Una vez que hemos determinado el tipo de predicado, suponiendo que sea un predicado nominal, pasamos al séptimo paso, que sería buscar el atributo. En este caso, si el predicado es nominal, es decir, si la oración está formada por un verbo, ser, estar, o parecer, siempre le acompañará un atributo, que concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, en la oración, Juan es listo. Aquí tenemos el verbo, que es el verbo ser, por lo tanto estamos ante un predicado nominal, un sujeto, que está formado por el núcleo, nombre propio Juan, y listo, que en este caso es el atributo, que acompaña al verbo copulativo es, y que concuerda en género y en número con el sujeto. En este caso, listo es un adjetivo. Si el sujeto, en vez de ser Juan, es Raquel, pues sería Raquel es lista. Veremos cómo cambia del masculino al femenino, este adjetivo que siempre concuerda con el sujeto. En este caso hemos visto cómo el atributo es un adjetivo, pero ¿qué más elementos pueden ser el atributo? Pues puede ser, por ejemplo, un pronombre, como por ejemplo en la oración, Juan es aquel, tenemos el verbo copulativo es, de un predicado nominal, el sujeto Juan, y aquel es el atributo, que en este caso es un pronombre. Atributo también puede ser un participio. Por ejemplo, en la oración, Juan está ilusionado. Tenemos el verbo está, del verbo estar, por lo tanto es un predicado nominal, sujeto Juan, y ilusionado es el atributo que acompaña al verbo estar, y en este caso se trata de un participio que concuerda en género y número con el sujeto Juan. También puede ser atributo, un nombre, o un grupo nominal, como por ejemplo en la oración, Juan es el fantasma. En esta ocasión tenemos el verbo es, el predicado es el fantasma, el sujeto es Juan, y el fantasma es el atributo que está formado por un grupo nominal, formado por un determinante, él, y un nombre, que es fantasma. Todo esto si el verbo es un verbo copulativo, pero vamos a ver ahora qué ocurre si analizamos el predicado y tenemos un predicado verbal. Entonces damos el octavo paso, que es buscar el complemento directo. El complemento directo forma parte del predicado verbal y se encuentra preguntándole al verbo qué o a quién si el verbo se está refiriendo a una persona. Por ejemplo, en la oración Juan pintó un coche tenemos que el verbo pintó forma parte del predicado verbal, el sujeto es Juan, que es el núcleo formado por un nombre, un sustantivo, y Juan realiza la acción de pintar un coche. En este caso, un coche es el complemento directo, que está formado por un sintasma nominal, que lo forma el núcleo coche, el nombre coche, y el artículo indeterminado un. ¿Cómo sabemos qué es el complemento directo? Pues bien, porque le preguntamos al verbo ¿qué pintó Juan? Pues Juan pintó un coche. Normalmente hay un truco, aunque no siempre funciona, que es sustituir este grupo de palabras por el pronombre personal lo, la, los, las. Como he dicho anteriormente, es un truco que hay que tener mucho cuidado porque no funciona siempre, aunque en este caso sí, por ejemplo, decimos Juan pintó un coche, podemos decir Juan lo pintó. Veamos otro ejemplo. Juan pintó a su padre. En este caso, tenemos que el predicado verbal es pintó a su padre, el sujeto es Juan, el verbo es pintó, y en este caso, le preguntamos al verbo, preguntamos a la oración ¿qué pintó Juan? No obtenemos respuesta, no hay nada, no hay ninguna cosa que Juan pintara, pero sin embargo, si preguntamos ¿a quién pintó Juan? Juan pintó a su padre. En este caso, es un complemento directo, que en este caso está formado por un grupo preposicional, ya que lleva la preposición adelante, que es el único caso en el que el complemento directo lleva preposición porque es de persona. ¿Cómo podemos hallar también saber qué es el complemento directo? Pues tenemos el truco de pasar la oración a pasiva. Os recordamos que cuando se pasa la oración a pasiva, el sujeto de la activa pasa a complemento agente en la pasiva, y el complemento directo de la activa pasa a sujeto de la pasiva. Por ejemplo, la oración en activa Juan pintó a su padre pasaría a ser de forma pasiva su padre fue pintado por Juan. Vemos como su padre, que era el complemento directo en la activa, pasa a ser sujeto, por lo tanto, estamos ante el complemento directo. Bien, y seguimos con el siguiente paso, que en este caso es buscar el complemento indirecto. El complemento indirecto es la persona o cosa que recibe en última instancia lo realizado por la acción verbal y normalmente se busca preguntando al verbo a quién o para quién. Por ejemplo, en la oración Juan pintó un cuadro a su padre, tenemos que el verbo es pintó, el sujeto es el nombre Juan, que es el núcleo, que realiza el predicado verbal de pintar un cuadro a su padre. ¿Qué es lo que pinta Juan? Pues Juan pinta un cuadro, que es el complemento directo. ¿Y para quién pintó un cuadro? ¿Para quién? Pues lo pintó para su padre. Por lo tanto, es el complemento indirecto. En este caso, también hay un truco y es, para asegurarnos de que a su padre, en este caso, es el complemento indirecto, tenemos que ver si lo podemos sustituir por los pronombres personales le o les. Vemos que si lo sustituimos por ese pronombre personal, la oración quedaría Juan le pintó un cuadro. Por lo tanto, confirmamos que se trata de un complemento indirecto. En este caso, formado por un complemento preposicional. Y en este otro caso, en este otro caso, perdón, formado por un pronombre. Y ya llegamos al décimo y último paso, que es buscar los complementos circunstanciales. Estos complementos circunstanciales pueden aparecer o no en la oración, pueden aparecer uno o varios de ellos y tienen la característica de que se pueden eliminar sin que afecte a la oración. Y normalmente responden a las preguntas de ¿dónde? Si es un complemento circunstancial de lugar, como por ejemplo en la oración él pintaba en casa. ¿Dónde pintaba él? Pues pintaba en casa. Complemento circunstancial de lugar. Formado por un grupo nominal que está formado por una preposición en y el sustantivo o nombre casa. También responde, pueden responder a la pregunta ¿cuándo? cuando se trata de un complemento circunstancial de tiempo. Por ejemplo en la oración él pintaba por la tarde. También puede responder a la pregunta ¿cuánto? cuando se trata de un complemento circunstancial de cantidad. Por ejemplo en la frase él pintaba mucho. ¿Cuánto pintaba él? Pues mucho. Complemento circunstancial de cantidad. También puede responder a la pregunta ¿cómo? cuando se trata de un complemento circunstancial de modo. En el ejemplo Juan pintaba alegremente. ¿Cómo pintaba Juan? Pues Juan pintaba alegremente. Complemento circunstancial de modo. También puede responder a la pregunta ¿con quién? cuando se trata de un complemento circunstancial de compañía. Como por ejemplo Juan pintaba con su hermano. ¿Con quién pintaba Juan? Pues con su hermano. Este es un complemento circunstancial de compañía. También puede responder a la pregunta ¿con qué? En este caso se trataría de un complemento circunstancial de instrumento. Y la oración de ejemplo puede ser Juan pintaba con su pincel. ¿Con qué pintaba Juan? Juan pintaba con su pincel. Complemento circunstancial de instrumento. También puede responder a la pregunta ¿por qué? Se trataría de un complemento circunstancial de causa. Por ejemplo, en la oración Juan pintaba por amor al arte. ¿Por qué pintaba Juan? Pues por amor al arte. Complemento circunstancial de causa. Indica la causa por la que Juan pinta. También puede responder a la pregunta ¿para qué? Tratamos entonces de un complemento circunstancial de finalidad como en el ejemplo Juan pintaba para divertirse. En este caso preguntamos a la oración ¿para qué pintaba Juan? Y nos dice que pintaba para divertirse. Complemento circunstancial de finalidad. Y bien, esto ha sido todo en este vídeo un poquito largo pero imprescindible para empezar a analizar sintácticamente oraciones simples. Espero que os haya ayudado y os invito a que visitéis otro vídeo colgado en esta misma sección en la cual realizamos varios ejemplos de análisis sintáctico de oraciones simples. Como siempre mandaros un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.